Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Altísimo y amantísimo Redentor nuestro, por el incomparable e inexplicable amor que nos tiene vuestro sagrado corazón, te hiciste hombre como nosotros, padeciendo los más acervos dolores y menosprecios mientras vivas, muy especialmente durante tu pasión y muerte en la cruz, y con estos padecimientos te ruego humildemente que me perdones todos mis pecados de los cuales me arrepiento de todo corazón. Perdón, dulcísimo Jesús mío, y por los padecimientos que sufrió vuestra Santísima Madre, por los merecimientos del glorioso Patriarca San José, y de tu sierva Santa Marta, me propongo nunca más pecar, ayudado de vuestra gracia. Amén. Meditar algo sobre el amor y caridad del prójimo. Amable patrona nuestra, y obediente discípula de Cristo, durante su vida mortal, practicaste esta hermosa virtud de caridad. Ruega por nosotros a nuestro divino Maestro, que nos conceda la gracia de ser caritativos para con los indigentes. Maxime para que con la pobreza peligran, caen pecados graves, perdiendo el alma por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen Inmaculada Virgen María, soberana reina de los ángeles y de los santos, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos, y compadécete de nosotros miserables pecadores que recurrimos a ti. Bien lo sabes, celestial Señora, el peligro que nos rodea y amenaza a nuestro cuerpo y alma. Socorrenos y viéndonos hasta que nos veamos libres en la tierra de los bienaventurados. Amén. Sea todo el tiempo y lugar amado, y bendísimo, amantísimo corazón de Jesús. Dulcísimo corazón de María, sea la salvación del alma mía. Santa Marta, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.